Finalizó el 45 Festival Internacional de Cinema Fantástic de Cataluña, o lo que es lo mismo. Hace unos días finalizó SIGES 2012. En el cartel anunciador de SIGES 2012 nos anunciaban el fin del mundo, pero venimos de allí y no ha habido ni mucho menos fin del mundo. Lo que ha habido es una auténtica alegría y expresión de cine, como siempre, SIGES. Más de 250 películas, no solo de cine fantástico, ciencia ficción, terror, digamos cine de género, para que nos entendamos y ha sido, como siempre, una auténtica fiesta del cine. Ángeles Gómez, hola. Hola Raúl. Tú también vienes de SIGES 2012 y consideras que ha sido una auténtica fiesta del cine. Sí, el mundo no se ha acabado y, de hecho, no solo no se ha acabado ni el festival ni el mundo, sino que además ha sido todo un éxito en venta de entradas, por lo que comenta la organización del festival. Sí, se comentaba que a mediados de semanas antes de empezar el festival, que se habían aumentado el porcentaje de venta de entradas. Y ya sabéis muchos que sigáis el festival, que en realidad es el festival que vive de los fans. Es un festival donde mucha gente pone su marca en esas fechas y va directamente a esa fecha a ir al festival de SIGES. Aunque tenga problemas económicos, obviamente el país está habiendo una situación complicadísima, pero la gente ha ahorrado y ha hecho un esfuerzo para ir diez días, cinco días, tres días, para ver el festival de SIGES. Lo último que se pueden quitar, casi. Bueno, pues lo he dicho, este programa va a estar dedicado a este SIGES 2012. Vamos a hacer un repaso de cómo fue el festival. Decimos un repaso, es imposible hacer un repaso de SIGES. Necesitaríamos un mes, prácticamente. O sea que hablaros muy por encima del festival, de las películas, de los premios que se dieron, los homenajes, intentaremos transmitirlos un poco cómo fue la sensación en el festival de SIGES 2012, que como ya he dicho fue muy positiva. Yo creo que de los años que he ido es, yo creo que el año en que hemos visto una mayor calidad. Y bueno, empezamos con este repaso de lo que fue SIGES 2012. Y empezamos, como suele empezar casi siempre SIGES estos últimos años, con la presentación de una película española, con El Cuerpo, que inauguró en el festival, película española, con la película española típica de Belén Rueda, película española con José Coronado, Belén Rueda y Hugo Silva, que como pasó con Los ojos de Julia, volvió a ser, volvió a inaugurar SIGES. Además, el guionista de Los ojos de Julia es este guionista del Cuerpo, una película de Oriol Paulo, que fue recibida con bastante frialdad, pero bueno, sirvió un poco para dar el pistolitazo de salida a lo que fue SIGES, con estrellas nacionales, con Hugo Silva, Coronado Rueda visitando SIGES, y un poco abrirlo a lo grande. Con glamour. Con glamour, pero bueno, ya decimos que la película fue recibida con cierta frialdad, pero bueno, es una película que podéis ver el 28 de diciembre en todos los cines españoles, y es una apuesta al cine español, y bueno, SIGES, desde hace tiempo, pues apuesta por estas películas de género españolas para abrir SIGES. Aunque sin duda la gran estrella de ese primer día, de ese día 4 de octubre, que se inauguró SIGES 2012, fue el documental Room 237, de Ron Yasser, un documental prestigiosísimo, que venía con muy buenas críticas de Estados Unidos, y un documental que tiene mucho que ver con SIGES, porque además hace dos años el tema de SIGES fue el resplandor, y este Room 237 hablaba precisamente de lo que fue el resplandor. Se dedicaba a hacer de forma un poco paranoica o conspiranoia de resplandor, a buscarle significados ocultos a lo que era la película de Stanley Kubrick, y fue una película que, bueno, entusiasmó a todo el mundo de SIGES, tuvo dos pases, se llenaron y fue obedece, y en realidad fue la película que realmente dio el pistoletazo de salida de SIGES, más que el cuerpo, que fue algo más de post-it, ¿no? En cambio, Room 237 fue la película de género que encandiló a SIGES. Al día siguiente volvieron con una película española, como era Insensibles, de Juan Carlos Medina, con la que continuamos en el festival de SIGES el día 5, película española, otra película muy esperada, película de Juan Carlos Medina, con Alex Brendemoulen, el actor catalán que también presentó el Bosque en SIGES en el reparto, y bueno, una película muy esperada, que se estrena el 1 de febrero, pero que tuvo, digamos, diferencia de opinión, ¿no? Sobre donde se hablaba de la guerra civil, además curiosamente también como el Bosque, de unos personajes que no sufrieran ningún tipo de dolor, y bueno, fue recibida mejor que el cuerpo, pero tampoco fue realmente ocasionada, pero bueno, su prueba de fuego estará sobre todo el 1 de febrero, cuando se estrene en salas de toda España. Y eso que, bueno, el argumento tiene bastante buena pinta, unos niños que tienen un síndrome que no sienten el dolor, lo cual es muy peligroso, no sentir ningún tipo de dolor, porque no puedes sentir el peligro, ni sensaciones que pueden ser letales para uno mismo, y luego el protagonista también, que es un cirujanot, pues necesita un trasplante de médula ósea, entonces ahí hay también tema científico para sacar. Bueno, pues eso, Insensibles se estrenó 1 de febrero, y veremos cómo es la respuesta del público, independiente de lo que fue Sitges, ¿no? Pero obviamente el día 5 era un día grande, porque se estrenaba la película del festival, ¿no? Que era Holly Motors, la francesa Holly Motors, de Leo Scaras, que volvía a dirigir después de mucho tiempo, de estar en otras cosas. Como sabéis, el director de Los Amantes del Pornéu, de Pola X, pues volvía con Holly Motors, que se había presentado en Cannes ese año, este año se había presentado en Cannes, que había recibido todo tipo de críticas, que al final no se había colado en los premios, era una película muy extrema, muy original, que mucha gente, algunos colificaban de horrorosa, y otras de auténtica maravilla, llegó a Sitges, que era su territorio natural, y por supuesto, como se esperaba un poco, pues arrasó, ¿no? Gustó muchísimo a la gente, luego se llevó premios de Mejor Película, Mejor Detor para Leo Scarax, se llevó el premio de la crítica, se llevó el Mélez de Argén, bueno, fue una película que encandiló a todo el mundo desde el principio, una película que tenemos suerte de que está así, lo vamos a poder ver en España, el 16 de noviembre, y bueno, una película que muchos califican de una auténtica obra maestra, con una gran interpretación de Denis Levant. Y bueno, ¿de qué va esta película? Así por encima. Así por encima, que se puede comentar, va de un tipo que va en limusina, hay otra película que un tipo con limusina en Cosmobiles, con Robert Pattinson, que, digamos, adquiere una personalidad cada noche distinta, ¿no? Pero todo pasado por el mundo de Leo Scarax, y además el reparto es curiosísimo, porque además de Denis Levant, Denis Levant está Cali Minogue, está Eva Mendes, o sea, que es una película para ver, además para ver en cine, para ver en pantalla grande, y sobre todo esperemos que con la cantidad de premios que se llevó en Sitges, como decimos, película, director, tiramos de memoria, premio de la crítica y el milés de Argent, pues esperemos que se pueda extraer en muchas salas y la gente la pueda ver, sabiendo que es una película, no me gusta el término difícil, pero bueno, una película diferente, ¿no? Y bueno, gustó muchísimo, como decimos, en su directorio natural, que era Sitges, ¿no? Y fue la gran triunfadora. Exactamente. Y bueno, otra de las películas importantes, también, John Dice at the end. John Dice at the end, que era la nueva película del director de Fantasma, de Don Coscarelli, que ya que presentaba la película de John Dice at the end, se le dio un premio, se le dio un merecésimo premio, que fue La Maquina del Tiempo, se le hizo un homenaje. Hay que recordar que Don Coscarelli es el creador de la saga Fantasma, cuya película también se pudo ver en Sitges, se recuperó, estuvo muy bien en Sitges, porque recuperaron Fantasma, justo cuando presentaba John Dice at the end, que fue una película que gustó bastante, muchísimo, o sea, yo de todo, pero generalmente gustó mucho este regreso por todo el alto de Coscarelli al cine, con John Dice at the end, la película donde además aparece Paul Giamatti. Gustó bastante, sorprendió un poco a alguna gente de que no estuviera en el palmarés final del jurado, pero bueno, fue una película que básicamente gustó, y Amantes del Fantástico pueden ir a verla, gente que nos ha comentado que les ha encantado la película, y en el marco de Sitges me gustó muchísimo. Y esta película, bueno, hay que decir, es interesante decir, que es la adaptación al cine de una especie de serial por internet, que trata de dos amigos que se toman una droga, y gracias a esta droga ven lo que ocurre en el futuro, y además detectan una serie de monstruos que viven entre nosotros, entonces pues, da lugar a situaciones bastante cómicas. Así que, ¿tú crees que se estrenará? No. Bueno, otra película que seguramente no podamos ver en España, porque así está el sistema de distribución, luego hablaremos del caso de The Cabinet and the Woods, por supuesto, que ha sido muy nombrado estos días en redes sociales, en internet, por todo el mundo, y ojalá pudiéramos ver Yonda S.T.M., pero sinceramente, solamente tengamos que conformarla en ver cuando sale en el DVD o Blu-ray. Pero bueno. Bueno, pues pondremos en internet para ver el serial por internet, y así por lo menos que sea una idea de dónde parte esa idea. Y nada, recordar que se dio el homenaje este, Máquina del Tiempo, a Don Goscarelli, realmente merecidísimo, y volver a repetir que se puso fantasma que si alguien que está escuchando el programa no lo ha visto, cosa que es muy rara, pues nada, y directamente porque es un auténtico clásico del 79. Se había hablado mucho de que se iba a celebrar el 20 aniversario de Reservoir Dogs de Quentin Tarantino de la película y de cuando Reservoir Dogs llegó a Sitges con Tarantino, ganó premio, encandiló a todos y luego llegó ahí su carrera exitosísima por todos los circuitos, luego llegó a la fiction y todo eso. Al final, yo creo que parece ser que en el festival de Sitges se intentó que Tarantino viniera, pero bueno, él está con la película de Django en pleno proceso de postproducción, de montaje, con lo cual era imposible, con lo cual quedó un poco deslucido el homenaje, pero bueno, como se prometió, tuvo en pase el Reservoir Dogs de Tarantino por este 20 aniversario, recordemos, hace 20 años se presentaba en Sitges de un tipo desconocido y bueno, encantó a todo el mundo, ganó premio y luego Tarantino tuvo la carrera y la relación con Sitges que ya todos conocemos. Y aparte de este homenaje que se le dio al Reservoir Dogs de Tarantino, pues destacar un poco el documental. Una cosa bastante curiosa. Que era The Exorcist in the 21st century, que era un documental sobre exorcistas. Sí, exactamente, sobre, bueno, en realidad es un documental noruego que tiene como protagonista al padre Fortea, a José Antonio Fortea, que bueno, recuerdo que es, creo que es el único exorcista reconocido realmente por la Iglesia Católica. No sé si es un único exorcista español o exorcista a secas, ¿no? Tampoco creo que es un único exorcista. Yo creo que sí, porque cuando los noruegos vienen aquí a por nuestro material exorcístico, pues por algo será. Y bueno, gustó o no gustó, Raúl. Y parece ser, por lo que leímos, porque nosotros no llegamos a verla, entre gente que realmente la pilló con muchas ganas, que fue un poco una excepción. Había comentarios muy graciosos que decían que era una especie de exorcista por el mundo, ¿no? Al final era una cosa muy superficial y muy sosa y que, vamos, el tema de exorcistas podría haber estado divertidísimo y no se aprovechaba nada, ¿no? y es un personaje bastante interesante, pero ya está. solo porque salga él. Y también salía una, bueno, en la sinopsis es que claro, te quedas con las ganas. Ves que es uno de los personajes, una de las personas que salen también es una colombiana que se supone que lleva 13 años con una relación con demonios y yo no sé cómo lo habrá abordado el director, pero parece... Es un chasco, ¿no? Un documental noruego con un exorcista español gracioso es para ver, pero parece ser que no se iba mucho más allá de la gracia y era un poco... un poco eso, superficial, un poco absurdo y poco que no tenía mucho interés, ¿no? Entonces, digamos que fue una gran decepción después de un día donde la gente había disfrutado, pues esto, de Holy Motors, la gran película, el Coscarelli con You Die Shit The End, de recuperar Reservoir Dogs, pues, de Exorcist que creo que se proyectó por la noche, en Prado, o en Retiro, pues fue un poco... El chasco, el chasco del día. Bueno. Y chasco que siguió un poco también con Aftershock, que era la nueva película de Nicolás López. Ya el día siguiente. Sí, el día siguiente, el día 6, en el director chileno Nicolás López, que todos lo recordarán por Santitos, que la película que se presentó también en Sitges, película española con el Zapataqui, Willy Toledo, Javier Gutiérrez y que ya volvía a su Chile natal con Aftershock, una película protagonizada nada más y nada menos que por Eli Roth. Los dos visitaron el festival, estuvieron dando charlas, estuvieron ahí fantásticos con la gente, pero Aftershock gustó más bien poco. Por ahí poco está la sección oficial, tuvo comentarios muy negativos, luego no apareció ninguna apuesta. Aftershock se basaba en los terremotos de Chile, pero pasados por una historia de terror, tenemos otros que Chile hubo hace poco tiempo, pero todo con una historia de terror y con Eli Roth ahí en plan metido en el general este y esa mezcla parece ser que no gustó mucho a la gente que estuvo allí. Luego otra película muy esperada, porque fue un día que parece ser que empezó bastante mal porque luego se presentó también Iron Sky, que prometía también mucho. Sí, que prometía que la gente seguro que le sonará porque la idea era fantástica. Los nazis que se habían ocultado en la cara oculta de la luna y proyectaban volver a empezar el cuarto rey. Después de la segunda grada mundial pues Otan podó exiliarse en la luna y ahí preparó su ejército para volver al puesto que según ellos les corresponde. Y una película que pasó por Sitges pero que se había estrenado en España justo esos días cosa que por lo menos es de agradecer que ya sabemos que en Sitges muchas veces llegan películas que están buscando distribución y a veces por muy buenas que sean pues no llegan. Pero Iron Sky fue una auténtica decepción parece ser. La gente alabó la idea que la idea era muy graciosa pero que era un poco muy aburrida y al final se quedaba solamente en la gracieta. Eso es lo que pasa con muchas películas. Parte de una buena idea inicial y luego no se desarrolla bien y entonces es un chasco. Y pasa mucho en Sitges obviamente que hay gente que tiene ideas fantásticas que luego son películas que no son muy bien desarrollar. Quedan un poco cutres o casposas. Cosa que no pasó con la siguiente ya dejamos Aftershock y Enon Sky como dos decepciones de Sitges 2012 y vamos con una sorpresa o no tan sorpresa una alegría como fue Maniac el remake de la obra maestra de William Lustig vamos un poco primero a recapitular William Lustig estaba dentro del jurado de Sitges 2012 el jurado de la sección oficial que lo formaban el propio William Lustig como el morticho Judith Colell Dennis Crosby Lamberto Bava y Nacho Cerrá William Lustig había venido a formar parte del jurado y de paso se le dio un homenaje con la máquina del tiempo William Lustig ya todos lo sabéis director de Maniac director de Maniac Cop y una presencia importante dentro del fantástico género de terror como queráis y también se le dio un premio máquina del temps al protagonista de este remake porque se presentaba en Sitges el remake de la película de William Lustig de Maniac que protagonizaba Elijah Wood que ya aprovechando que estaba Elijah Wood aquí pues se le dio el premio máquina del tiempo remake de Maniac de Frank Alfun producido por Alexandria Yá que gustó muchísimo que parece ser que mantuvo el tono sucio y agresivo y frío también de la película de William Lustig y pasó algo que no suele pasar muy a menudo que es que el remake me gusta muchísimo entonces fue una fiesta en el auditorio y se le dio el premio máquina del tiempo a William Lustig se le dio el premio máquina del tiempo a Elijah Wood que aprovechó además de venir en venir aquí porque estaba rodando en Manresa el gran piano con John Cusack y a los órdenes de Eugenio Mira y bueno y se proyectó Maniac que como hemos dicho gustó muchísimo a la gente además en dentro de Sitges se aprovechó para proyectar Maniac Cop 2 la película de William Lustig por lo cual fue un festival de Sitges para William Lustig seguramente muy muy especial ese día fue también importante porque se puso una película esperada como es Milo Corasmus un documentario un falso documental de Carlos Padial con la presencia del cómico Miguel Noguera sobre alguien que está haciendo como una especie de documental de investigación sobre estudiantes Erasmus en Barcelona y bueno fue una película realmente muy muy bien recibida Carlos Padial que ya sabéis que famoso autor de libros como Dinero Gratis o Erasmus o Reasmus y otros problemas presentaba con una audiencia muy entusiasta Milo Corasmus que es una película que gustó gustó muchísimo estuvo en muchas listas de lo mejor de Sitges 2012 y bueno tuvo un éxito fantástico que esperemos que pueda llegar a cines o que se pueda estrenar bien en DVD pero para que llegue mucha gente pero ya sabemos que siempre es complicado también se puso Excision Ángeles si de que de que iba Excision que era que era Excision bueno Excision es un drama adolescente mezclado con mucha sangre mucho sexo muchas ganas de practicar sexo por parte de su protagonista y es una idea bastante original la protagonista es una adolescente que está obsesionada por la cirugía y por las disecciones con lo cual da mucho juego y también pues podemos ver un poco pues que la chica quiere ser médico y tiene un reparto bastante importante porque sale por ejemplo la madre de la niña de la chica es Tracy Lord que hace un gran papel y también hay apariciones bastante importantes de John Waters y de Malcolm McTowell y bueno hay que decir también la hermana pequeña de Pauline que es el personaje protagonista sufre de fibrosis quística entonces pues por eso digamos tiene tanto apego a su hermana y hay momentos en que la vemos ahí como recibe su terapia para la movilización de la mucosidad del tracto digestivo pues bueno de Richard Bates Jr con Tracy Lord y Malcolm McTowell que John Gott que sale de cura pero Malcolm McTowell hizo doblete que luego hablaremos de Malcolm McTowell que aparece en otra película más adelante otra película muy esperada bueno Robot and Frank inauguraba el día 7 una película norteamericana con Frank Langella y Susan Sarandon sobre un ladrón de joyas retirado que utiliza a su robot para volver al trabajo le enseña este robot es que bueno en el futuro y además es una de las aplicaciones que ya están diciendo los expertos en robótica que va a tener los robots en el futuro pues van a cuidar a los ancianos entonces los hijos de este anciano deciden recurrir a un robot y entonces este ladrón retirado pues intenta a través de su robot pues recuperar su afición al robot entonces la verdad es que es una película que parece ser que ha tenido bastante éxito que gustó que emocionó sobre todo es una película muy sensible y eso se se vio reflejado en que ganó el premio del público el gran premio del público que patrocinaba el periódico de Cataluña lo ganó Robo San Frank con lo cual Jack Schroeder con lo cual se le anticipa bueno que puede gustar a la gente cuando se estrene que se estrenará supongo que en el primer trimestre de febrero que lo que se llama un robot para Frank el título en castellano Robo San Frank que se llevó el premio del público que estaba muy bien una sección oficial que estaba muy competida pues se llevó el premio que más sentido tenía que era el premio del público y de nuevo entronca con con el tema robótico que fue el tema del año pasado en gran parte del festival de Sitges y este año hay bastante tema robótico también y estamos hablando conforme avancemos pero obviamente el día 7 tenía un protagonista bueno digamos que tenía dos protagonistas vamos a empezar por el primero el más popular que era Lo imposible la película que todo el mundo está hablando la película de los desmayos pues llegó a Sitges el día 7 en un preestreno multitudinario con muchísima gente la fin de semana muchos medios y muchos medios con la presencia de Bayona y del niño de Tom Holland y nada se llenó y parece que gustó bastante en el marco de Sitges además Bayona tiene bastante relación con el festival con lo cual éxito total de lo imposible que el buen recibimiento de Sitges yo creo que fue un buen empujón porque se extraña prácticamente a la semana siguiente para el éxito que está teniendo toda España que está arrasando sigue primero en taquilla a estas alturas y bueno esta película yo creo que por lo menos parte se grabó en la ciudad de la luz si no me equivoco sí 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 no sé si eso es bueno o le da buena o mala suerte viendo cómo están las cosas pero bueno bueno lo importante es que está triunfando que se grabara y bueno eso lo imposible está en cine ya sabéis todos no vamos a incidir más que está arrasando absolutamente en taquilla con lo cual hay en Sitges pues un buen empujón y también fue fue tremendo la gente con ETL extraterrestre que aprovechando creo que es su 30 aniversario porque es del 82 pues se presentó una versión restaurada una sesión un poco para niños porque era fin de semana allí en Sitges y bueno para que los niños descubrieran a ETL y los adultos o mayores redescubrieran a ETL fantástico pues ver ahí a todos los niños pues viendo por primera vez muchos a ETL extraterrestre esta obra maestra de Spielberg sí que fue una auténtica revolución en ese momento que no había tantas películas como ahora y tanta ciencia ficción como ahora pues fue un bombazo y ahora pues yo no sé los niños si ya estarán entre comillas más resabiaos cuando vayan a ver por primera vez ET no lo sé y hay que decir también ya que estamos con ETL que no se que no se nos pase que ETL una de las protagonistas de ETL que era la gran actriz de género podemos decir como es Dee Wallace protagonista también de ETL protagonista de aullidos que fue y aprovechando su estancia en Sitges se concedió el premio de la María Honorífica o sea que se le concedió el premio de la María Honorífica a Dee Wallace esta actriz clásica de género que como hemos dicho alguna vez como ella ha dicho alguna vez fue una actriz de género por casualidad pero bueno ahí está ¿no? ha protagonizado ETL aullidos auténticos clásicos El alucinante mundo de Norman también hay que hablar de ella película de animación hay que hablar de las películas de animación en Sitges que han tenido bastante protagonismo El alucinante mundo de Norman o también como se llama para Norman sobre un niño que puede ver muertos la película que gustó muchísimo encantó a la gente en Sitges quizá la película de animación que más gustó junto con otras que hablaremos como Frankie Winnie o Wolf Children pues estaría a la par de la que más gustó y que se estrenará el 21 de diciembre en cines de toda España Es curioso el tema cómo se puede cambiar tanto el tema de un niño que ve muertos como películas como el sexto sentido y otras muchas a cómo podemos hacer con ese mismo argumento más o menos una película de animación que sea simpática para los niños y que sea de una manera más amable de ese día también destacar una mañana trekkie que hubo con la proyección de dos documentales como fue Trek Nation y The Captains que además se proyectaban juntos y allí llenaron los cines el cine todos los trekkies de España porque la verdad es que era un acontecimiento dos documentales sobre Star Trek seguidos especialmente el segundo muy interesante que es The Captains que era dirigido por el propio William Starner donde William Starner se dedicaba a entrevistar a gente que había hecho The Capitán Keel durante la historia de Star Trek no solo él no solo él lo ha hecho The Capitán Keel lo ha hecho muchísima gente bueno pues él se dedicaba a entrevistar a todos en un documental súper curioso por ejemplo entrevistaba a Chris Payne que es el último Capitán Keel que el Capitán Keel de JJ Abrams por ejemplo también lo entrevistaba bueno eso queda como curiosidad que yo creo que a los trekkies les encantó y además hay una gran comunidad trekkie creo en Barcelona y bueno y la otra protagonista aparte de lo que es Bayona y lo imposible fue The Cabin in the Woods la esperadísima película de Drew Goddard la maravillosa película de Drew Goddard que se proyectó y como se esperaba la gente se volvió loca con The Cabin in the Woods ahora hablaremos del tema de Cabin in the Woods de distribución pero bueno una maravilla ¿no? pues sí lo que empieza como la típica película de adolescentes que se van de viaje y que realmente va de una aplicación tecnológica a un problema y además a un problema paranormal y entonces bueno digamos que es una explicación científica de muchas de las cosas que ocurren en las películas de miedo y además hecha con mucho humor y con bastantes buenos efectos especiales pues sí la gente a veces yo creo que la vulgariza diciendo que es una película gamberra o friki no, no es una película muy medida con un guión fantástico es divertidísima nos reímos nos lo vimos en un cine absolutamente lleno la gente se enganchó con la película enseguida rió gritó disfrutó muchísimo pero no solo es una broma graciosa es una película muy brillante le ha dado vuelta al género del cine de terror le ha dado vuelta al fantástico ironiza sobre él es una película maravillosa de las grandes películas que en sitios por supuesto se disfrutan en el doble estando donde estás ironiza también sobre los científicos también en cierta manera de hecho dos de ellos están interpretados por actores veteranos y muy respetados sí, sí, bueno es una pena que no se puede ver en cine si hablaremos de eso hay una pareja maravillosa que es la de Bradley Woodford y Richard Jenkins que tienen una sintonía como si fuera Jack Lemmon y Walter Matao y es fantástico ver a Jenkins y Woodford que han hecho papeles muy serios durante toda su carrera divertirse con The Cabin in the Woods y vamos con el tema triste que es The Cabin in the Woods de The Cabin in the Woods se presentó en Sages y tenía un estreno previsto para el 27 de octubre en España además tenía título español La cabaña en el bosque todo iba bien encaminado pero de repente la distribuidora decidió echarse atrás y decidió no estrenar la película en cines y que fuera directamente al mercado de DVD la razón en la piratería y simplemente que ya ellos creían que ya la gente la había visto lo suficiente y el mercado no estaba para lanzar una película así a exhibirse y que la gente ya la había visto por la piratería básicamente nosotros claro la gente pensó que por qué se había tardado tanto en estrenar The Cabin in the Woods hay que decir Cabin in the Woods ya hace muchos meses muchos meses en Estados Unidos fue un auténtico mazo entonces la gente la había pirateado la película muchas veces la había descargado y había gente que la había visto pero lo que hay que preguntarse es por qué tardan tantísimo una película que había sido un éxito tremendo seguramente por ciertos prejuicios que hay sobre el fantástico o el cine de género de traerlo aquí entonces es la noticia triste de que una película maravillosa como es The Cabin in the Woods que obviamente si habéis leído algunas de las sobrelistas de top 10 siempre estaba The Cabin in the Woods entre lo mejor y no se va a poder ver en cines que eso está natural está muy bien que esté en DVD pero su sitio natural es verla en una sala de cine con gente y reírse y disfrutar muchísimo es una pena pero bueno nos sentimos privilegiados por haber visto The Cabin in the Woods en un cine que eso es una auténtica maravilla y una experiencia que no vamos a olvidar nunca y con un gran final lo tengo que decir y es verdad es verdad que la gente destaca mucho el final diciendo que no pasa nada hasta ese final es algo absurdo si que pasa desde el principio ya te tienen ahí alerta y es un jolgorio prácticamente desde la primera escena es un carrusel y bueno compras el DVD porque es una novela que merece la pena tenerla tenerla ahí porque es una auténtica maravilla y hay que estar atento a la carrera de Drew Goddard bueno el día 8 vino con una de las grandes películas del festival como es Sex Years que se llevó el premio a Mejor Actriz para The Slow y el premio a Mejor Guión para la propia The Slow Steve O'Ram y Amy Jemp son guionistas y protagonistas si hay que contar que Sex Years primero es la película de Ben Whedley que ya ha tenido una gran relación con el festival el director de Kid Liz el director de Down Terrace Down Terrace además se puso ese año se ha puesto este año en el festival porque la gente para la gente recuperara esa película y Sex Years le gustó muchísimo iba de una pareja que se llevaba en viaje de caravana y empezaban a matar gente era una comedia negra fantástica bueno pues Sex Years como dices tú se llevó el premio a Mejor Guión y era un guión para decir que una pareja escribió simplemente para divertirse la pareja que era Alice Lowe y Steve Foran que luego protagonizaron pues tiene esta historia que se llevaron el premio a Mejor Guión la pareja Alice Lowe y Steve Foran que son los protagonistas pues escribieron el guión simplemente para divertirse el guión gustó y se acabó siendo una película fantástica que encantó en Sitges y que a lo mejor la veremos y que seguramente no la veremos porque ya sabemos que Ben Whedley solamente tiene estreno en circuitos muy privados y obviamente no en España pero bueno sirvió para ratificar un poco su talento y sobre todo la historia esta de Alice Lowe que se llevó el premio a Mejor Actriz y Steve Foran que escribieron una historia y acabó siendo una película de Ben Whedley The Lost of Salem otro momento importante para Sitges como es la llegada de Rock Zombie una película muy 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 esperada para muchos la primera película genuinamente de terror que se presentó en Sitges y la prueba que en un principio decepcionó a la gente pero luego si rascas en expertos en periodistas hubo gente que le gustó muchísimo lo cual está muy bien porque es una película que ha creado bastante controversia como ya está pasando con el cine de Rock Zombie pues The Lost of Salem se presentó en Sitges con todos los honores y digamos que tuvo discusión tuvo variadas opiniones con lo cual habrá que esperar para verla estrenarla no sé si se estrenará puede ser que sí Rock Zombie tiene un nombre bastante prestigioso pero bueno podemos esperarnos cualquier cosa de la película y hemos hablado antes de robots con Robot and Frank y vamos a una película de robots como es Robo-G en un tono totalmente distinto y además es una película que está hecha en la cuna de la robótica que es Japón y la película está en tono comedia y la verdad es que bueno merece la pena verla la película pues tenemos aquí a un señor mayor que él es actor pero nunca le dan el papel protagonista y que al final pues es contratado para hacer un papel bastante especial el nuevo Shiosake que es el robot de la compañía eléctrica Kamura y que bueno pues los tres científicos que en realidad no son científicos son empleados de la empresa que los ponen a diseñar el robot que son un desastre y bueno dan lugar a todo tipo de situaciones con respecto a lo que puede ocurrir cuando enseñan el robot etcétera no quiero decir más de la película por si al final no sé si se llegará a estrenar en España no quiero decir más pero tenemos aquí tal como ocurre en Japón se refleja un poco la pasión por la robótica que hay en ese país y de hecho hay una de las escenas o varias de las escenas que son una auténtica clase de robótica que la verdad es que te quedas bastante sorprendido del nivel que presenta esta película que está hecha en plan comedia pero que a nivel de documentación científica está bastante bien hecha por lo menos lo parece y tiene un final bastante sorprendente y gracioso y yo creo que merece la pena verla pues no Robo G vamos a ver Robo G de Shinobu Yaguchi a ver si puede podría podemos verla porque parece ser que es una comedia más que gusta mucho la gente si todo el mundo que la había visto se había reído mucho de hecho bueno la gente en el cine se reía bastante pero es lo lo que comento por un lado tenemos momentos bastante graciosos bueno con un humor muy japonés con tortas y pedos que es lo que ocurre muchas veces en los dibujos y en las películas de risa alternados como comento con clases de robótica incluso con una discusión porque ese robot es bípedo si realmente para lo que se utiliza no es rentable o no es aconsejable que sea bípedo ese robot que además recuerda un poco aunque más cutre además tiene pinta así de electrodoméstico está bastante bastante gracioso recuerda un poco al robot Asimov de onda entonces bueno pero más grande entonces pues ojalá se estrene y ojalá todo el mundo pueda disfrutar de esta comedia y también de paso aprender un poquito de robótica otra de las películas también más esperadas de este día día 8 de octubre en Sitges era Safeti No Quarenteed una película que se había llevado el premio mejor guión en Sanders película norteamericana una película de género con trampa porque va de un tipo que busca a alguien para viajar con el tiempo para viajar con el tiempo con él pero en realidad no deja de ser una comedia comedia indie muy a veces demasiado tópica muy romanticona con los protagonistas de Martu Plus y sobre todo una fantástica obra plaza es una película que empieza muy bien muy original con la temática de viaje en el tiempo pero que desgraciadamente al final se degrada en comedia un poco indie con esos topicazos indies pongo entre comillas entonces viaja en el tiempo poco viaja en el tiempo no voy a desvelar lo de viaje en el tiempo iba a decirlo pero no no lo digas pero bueno es una comedia también hay que ser muy exigente es una comedia muy agradable la primera obra está muy bien es fantástica y luego está la cómica obra y plaza que todo el mundo hay mucho tiene muchos fans entre ellos que es una auténtica maravilla bueno el director de CFT estuvo en Sages que es Colin Trevorrow y ya que estuvo en Sages y estuvo presentando un poco la película a la gente que íbamos a verla vamos a escuchar al propio Colin para ver que cuenta hola so thank you so much for coming to this movie so this is kind of a sci-fi film but it's really about a reason why we all need a time machine sometimes hola estic encara practicant una mica les lengues estrangeres hola moltes gràcies per haver vingut aquí la película aquesta de fet és una especie de cince-edicció i és sobre la necessitat que tenim de vegades de comptar amb una màquina del temps Andy but this is not a big Hollywood production this is a very small film so if you see a car chase just know that there's a bunch of crew guys pushing that car it didn't actually run and anything you see was built with our bare hands in garages by some crazy people with hammers no és una gran produxa de Hollywood sinó que és una pel·lícula petita de manera que si per exemple veieu una persecució de coches que han relictat els coches ni funcionaven si hi ha quatre paios darrere que les anem guanyem ho vam fer amb les nostres propies mans en un garatge i ara hi van ser només quatre bojos que ho vam fer but the good thing about that is that you're going to see a film that's really made with love and it's made because everybody involved cared about the story the actors didn't make really any money the crew was married none of us really got much benefit but to see a story that we really cared about get on the screen it was a very very true honest creative experience y es genial para mí estar aquí porque me empiezo a recordar todo y estar muy emocionado mientras velo conmigo. ¿Estás escuchando Vivir Rodando? También se puso en Sitges la cinta de animación checa a Lois Nebel que tiene la curiosidad entre comillas que va a competir con arrugas por el premio del cine europeo al mejor largometraje de animación. El día siguiente también fue muy importante porque se puso una película que tuvo mucha presencia en el palmarés como fue Chainlet la película de Jennifer Lynch la hija de David Lynch que se llevó los premios de mejor actor a Vincent D'Onofrio y sobre todo uno polémico que fue el premio especial de jurado Chainlet que fue recibida con disparidad de opiniones hubo mucha gente que creyó que era un poco un telefilme simplemente filmado por Jennifer Lynch. Dijo eso, película de mediodía de estas. De mediodía, algunos otros decían que era una película realmente angustiante pero en general les sorprendió sobre todo ese premio especial de jurado por una película que no parecía muy especial y lo de mejor actor Vincent D'Onofrio que estaba muy bien pero bueno ahí teníamos las interpretaciones de Denis Levant en Holy Motors y Craig Jones en antiviral de la que luego hablaremos más adelante. Y bueno, pero bueno, fue un día importante porque se presentó Chainlet que además se va a extrañar a Estados Unidos directamente en DVD. Según lo explicaba Jennifer Lynch le habían dicho que era demasiado violente y desagradable para los cines. Eso explicó en una entrevista en Sitges. No, entonces no llegará aquí en DVD directamente. Y es importante también en Sitges porque llegaba alguien, uno de los grandes creadores del cine contemporáneo como es David Cronenberg con su polémica adaptación de la novela Don Delillo, Cosmópolis. Habían visto la limusina de Holy Motors, pues vamos a la limusina de Robert Pattinson aquí en este Cosmópolis. Más lujosa, por supuesto. Más lujosa, más capitalista o anticapitalista, depende porque es una película con muchísimas visiones. Y bueno, ya seguramente habréis oído hablar de ella. Está en cines. Esperemos que todavía siga en cines viendo la película que es complicado. Bueno, gracias a que la protagoniza Robert Pattinson yo creo que le ha dado mucho más tirón porque la legión de fans que tiene. Y que además él hace una gran interpretación. El propio Cronenberg dijo que la película existía porque Robert Pattinson estaba en el proyecto. Nadie quería el proyecto y al meter a Robert Pattinson, pues la gente dio dinero. Pero bueno, todo lo que habéis oído de Cosmópolis es la verdad. Es una película muy difícil, muy incómoda. Pero estos términos no son ni mucho menos negativos porque yo creo que en una época donde estamos viendo realmente tiempos muy cambiantes, tiempos muy duros. Una película como Cosmópolis que te hace reflexionar, que te hace sentirte incómodo. Pues fue fantástico. La película fue recibida, digamos, más mal que bien. De hecho, en Cannes tampoco gustó mucho. En Cannes sí que fue masacrada. En Sitges tuvo mejor recibimiento solamente porque en Sitges el público es más abierto, con la mirada más abierta. Y en Sitges tuvo gente que le gustó mucho, gente que le gustó poco, gente que le pareció un horror. A nosotros no gustó, a mí me gustó mucho, a ti te gustó un poco menos. A mí me gustó mucho porque, bueno, la historia está muy bien y aunque el libro fue escrito en 2003, pues es de una actualidad casi de lo que puede ocurrir mañana en la película. Entonces es brutal. Y los diálogos que van sucediendo en la limusina o algunas veces fuera de la limusina, pues con distintos personajes como, por ejemplo, interpretado por Sarah Gadon, que también... Que también estaba en antiviral. Por eso se repartían ahí la actriz padre-hijo, Juliette Vinos, y también, que yo creo que este es el que más me ha gustado, el personaje interpretado por Samantha Morton. La teórica. Es la jefe de teórica de la compañía que preside Robert Pattinson. Sí, el momento con Samantha Morton, además, incluso la gente que no le gusta mucho la película, también coincide que es el mejor, donde empiezan a teorizar sobre el mundo, sobre los cambios de la sociedad, mientras la limusina es asaltada por gente que podríamos reconocer estando en la plaza del sol hace unos meses, ¿no? O hace muy poco también. O hace muy poco, gente que va a volver a estar, ¿no? Por eso, yo creo que es una película muy importante en 2012, porque habla de este mundo cambiante desde la perspectiva de una limusina, ¿no? Sí, de alguien que está, digamos, al otro lado y cómo vive eso, ¿no? Cómo ha llegado y cómo sale de allí. El final a mí me parece que podía haber sido tratado un poco mejor, más ágil, pero bueno, hay que verla. Pues, por cierto, hay que decir una cosa de Cosmópolis, ya que estamos hablando de Cosmópolis y Sitges. En una entrevista que salió, creo que en el periódico, hablando del estreno de Cosmópolis en el Festival de Sitges, el Cosmópolis, que son unos diálogos muy densos, muy difíciles, no os piéis si alguien dice, yo lo entiendo todo, está hecha aposta para incluso a veces ser incomprensible, y Cronenberg decía que el dinero también es incomprensible y por eso los diálogos son incomprensibles y que él mismo no entendía muchos diálogos, ¿no? Entonces, el Cosmópolis tiene que ser que es una experiencia, sobre todo, un viaje por esa limusina, un viaje duro, denso e incómodo, ¿no? Que seguramente a mucha gente odie. Pero bueno, te hace pensar y yo creo que es lo importante. Después de ver la película, haya que verla otra vez. Que Cosmópolis va con el tiempo a ganar adeptos. Yo te dejo ahora The Wall, ¿no? Una película bastante curiosa. Una película, creo que austríaca o alemana, que se presentó establecido en la ficción. Es una película que es más, digamos, una experiencia vital más que fantástica o de ciencia ficción. En realidad, la única parte que se podríamos denominar de ciencia ficción es que de repente una mujer se queda aislada en la montaña por un muro invisible que aparece de repente y que tiene que afrontar ese cambio. Entonces, pues la película empieza que ella se queda sola. No sabes cómo se va a enfocar esa película, pero realmente va mejorando con el tiempo la película. Conforme va transcurriendo la acción y conforme ella se tiene que enfrentar a los cambios, cómo se adapta a las situaciones, cómo establece contacto con los seres vivos que quedan en su parte de la montaña de la cual no puede salir, pues la verdad es que va mejorando con el tiempo. Y la verdad es que es una película muy emotiva, muy bien interpretada por la actriz que lleva todo el peso. Martina Ketek. Gracias. Y bueno, la verdad es que es una película que, según mi opinión, a lo mejor no es una película que podríamos esperar en el Festival de Sitges, pero que merece la pena ver. Pues nada, The Wall de Julian Robben-Polzer, creo que se llama el director, de Austria y Alemania, y con Martina Gede, que es lo mejor, ¿no? La interpretación de ella. Sí, la interpretación de ella y los animales, que salen animales y la relación que mantiene con ellos es muy emotiva. Y pasamos a una cinta surcoreana que si es así te gustó bastante más, ¿no? Bueno, por el tema que tiene, sobre todo. Bueno, Drainjet se puede decir que es como una especie de contagio a la coreana. En la cual, en vez de tratarse de un virus, se trata de un parásito. Y la verdad es que este es un drama, tiene mucho componente de drama, no solamente es, digamos, un drama científico, un thriller científico, sino que tiene gran parte de drama, porque obviamente son situaciones dramáticas, y que contiene también una crítica a las empresas farmacéuticas. La verdad es que hay algunas escenas que dan bastante rabia y es un poco el papel que tienen los estados y, digamos, cómo muchas veces, entre comillas, se baja los pantalones, o aparentemente se los baja, delante de muchas empresas, de las multinacionales. Así que yo la verdad es que la recomiendo, no quiero contar más, porque, bueno, no sé si estás a llegar a escena en algún momento en nuestro país. No. No, pues la verdad es que está bastante bien hecha y lo que pasa es que apura un poco demasiado los síntomas de los protagonistas. Como ocurre en muchas películas, parece ser que los protagonistas aguantan siempre más que los demás, las enfermedades. Y tiene algunas escenillas así un poco de asquete, porque realmente son unos parásitos. No voy a decir cómo, pero que en realidad atacan a insectos, pero, bueno, de una manera llegan a atacar a los humanos. Y, bueno, son bichos, son nemátodos bastante grandes. Pues The Rangers, de Park Jong-woo, que, bueno, demuestra la buena forma de cine suelo con el ano, que siempre en Sigist tiene una presencia muy importante. Y ahora vamos con una de las joyas del festival, sin duda, como fue la inglesa, Bear Brianson Studio, película que mucha gente está esperando, porque había recibido muy buenas críticas, se había aportado en festivales, se había recibido premios. Está gustando muchísimo y llegó a Sigist para sorprender, e incluso cabrear a la gente, ¿no? Esta Bear Brianson Studio, que es una película británica, que va sobre un ingeniero de sonido que es contratado para hacer una película de terror italiano, Viaja a Italia, donde es encargado por Santini, el director italiano llamado Santini, para encargarse del sonido. Y allí sufre una especie de mobbing, primero, pero lo más alucinante es que sufre una especie de paranoia, donde sonido, colores, se funden. Es una película con un tercio final fascinante, sin sentido auténtico, que se mezcla David Lynch, algunos piensan en arrebato, y es una auténtica pasada de color, de sonido y sensaciones. Y eso no gustó mucho en Sitges, a la mayoría de gente que no la entendieron mucho, o no conectan con ella, pero a algunos nos fascinó. Está Bear Brianson Studio de Peter Strickland, que él también viste. Sí, que es una película, sí que es verdad, que es una película muy de sensaciones, más que de historia. Porque realmente, bueno, lo que ocurre es lo que ves al principio, que este señor, que además es un actor, vamos, consagrado inglés. Bueno, en St. Louis Jones. Exactamente. Y realmente, pues no pasa mucho, no hay una historia, sino que es lo que él se va encontrando, ahí en esa casa de locos, que es la productora. Y bueno, tengo que decir que no solamente él sufre móvil, sino también algunas de las actrices también sufren móvil. También es una crítica un poco a las productoras cinematográficas, al mundo del cine, que tiene también su parte sordida. El ego de este director, ¿no? El ego, cómo hacen los castings, por ejemplo. Cómo hacen los castings, que eso es bastante tópico. Sí. Pero bueno, aquí yo destaco sobre todo cómo hacen los sonidos, cómo son los efectos especiales que él hace, y un poco también, yo creo que a las personas que sean técnicos de sonido, les guste la tecnología, cómo está ambientada esa tecnología de los años 60, es una cosa muy curiosa de ver y que yo creo que merece la pena. Si llamas un poco el cine, o el cine como se hace cine dentro del cine, la verdad tiene momentos realmente emocionantes, como cuando el estudio, cuando están trabajando y se quedan sin luz, entonces la gente le pide a este ingeniero, a Toby Jones, que se inventen sonidos, y él se inventa, por ejemplo, el sonido de un ovni, y todo el mundo se queda alucinado como hace una bombilla el sonido de un ovni. Y es una auténtica maravilla, tiene momentos emocionantes, y sobre todo ese tercio final absolutamente paranoico y fascinante, ¿no? Donde la película no tiene ningún sentido, pero da igual porque te quedas enganchado absoluto con la película. En mi opinión fue mi película favorita de Sitges 2012, mi película favorita de esta, ver Branson en el estudio, que es una pasada, y sobre todo es una pasada verla en cine. Sí que ver en casero pierde algo de su poder de fascinación. Hombre, con un buen esto de sonido. Sí, con un buen equipo. Por supuesto, hombre, sigues viendo Mulholland Drive y te sigue encantando, pero Branson estudia más sin saber mucho de ella, entrar en ella, en el cine, en las pantallas, en la pantalla del auditorio de Sitges, pues una auténtica maravilla. Fue una decepción porque ver Branson en el estudio no estuvo en el palmarés oficial, pero sí que el jurado de la crítica le dio una mención más que merecida. Bueno, y también queríamos comentar que Peter Strickland estuvo en Sitges, estuvo dando entrevistas y pudo charlar con la gente, y nosotros tenemos un par de cortes de Peter Strickland, uno donde le preguntamos su influencia de las películas de terror en Berberian. Obviamente, Berberian habla de la creación de una película de terror. ¿Cuántas películas de terror había visto él para preparar esta Berberians on Studio? Too many, but not enough. I still watch them, because I think there was an amazing period in Italy. Just hasn't been anything like it, in terms of these four seconds. I mean, okay, horror, I would say I'm not a big horror fan as such. I don't go to those films for the sadism and so on. I don't go to them for the plot. What they had was this fantastical element, this sense of ethereal beauty. They were very beautiful films and had such strong atmosphere. And this was cinema, and the costume design, the lighting, the music they used. I was talking to someone the other day about the Branju film, Eyes Without a Face, and that being the first film that opened that portal into this spooky horror, which was just incredibly beautiful. But a lot of it was to do with the soundtracks. Bruno Nicolai, Morricani, Pizzi, Simonetti. I saw last night. Did anyone go? No? Okay. It was great. Can I have some melody last night? Yeah, yeah, we were there. Yeah, it was great. It was great. You know, Cipriani, Jeezy, and you don't get stuff like that anymore. And they were incredibly advanced in terms of the techniques they were using, like music complete, free jazz, dissonance, these wonderful melodies by Edito also. So I've had it incredibly spellbinding, and even the titles were great. I think, you know, I think, A Lizard in a Woman's Skin by Fulci. It's such a beautiful title. The Bird of the Coastal Plumage. But in terms of the films I really love, I mean, I love, it's more about directors like Sergio Martino, The Strange Lies of Mrs. Ward, I like Torsos a little bit as well. Argento, of course, with the animal Trojee at the beginning. Suspiria, I guess, is my favourite one. Barba, I think, was just phenomenal. You know, Blood and Black Lace. Even his non-jealous stuff, like Danger Darnball, he had such a great soundtrack as well. Fulci, not all the time. It can be a bit, you know, I think Manhattan Baby is a bit, or Murder Rock. I don't even see Murder Rock. But, yeah, I think Murder Rock is my kind of, that's my barrier, my, I lose interest, but, but again, I mean, again, it's just kind of going off horror, but even Dale Daffley with Cannibal Holocaust, and that, with his old Delaney soundtrack. It's just a very, very strange period, but really, really beautiful at the same time. Well, I've seen a lot of movies, but at the same time, not sufficient. In fact, I'm going to see them because I think it was an incredible film in the film in Italy and, since then, I've done nothing wrong with that. I have to say that I have to say and I have to say that I'm not a big fan of the characters of Cannibal Holocaust. I like the sadism and the sang and that kind of stuff. But I think that these Italian films of that time had an element fantastic, fantastic in them. They were beautiful, they had a lot of atmosphere, they had a lot of atmosphere and very well created. And, for me, the design of the production, the characterisation of the characters, the light, the music. For me, that's really cinema. Then, people who did composers, like for example, Ricone, Ficci, Claudio, Fignocati, Claudio Simonetti, Claudio Giovin. Claudio Simonetti, Cissi, Ciproni. Stobio Ciproni. I think that composers like this are not in the movies of the day in the day. I think that they were composers that were incredibly advanced in their era, because the effects and things that they used were incredible. They were almost inventors of jazz free, and they composed beautiful melodies. Also, the titles of those movies are very good. But, above all, what I like about this type of cinema is the directors, like Celio Martino, Sergio Martino, Argento, above all, the Tecnologia of Animals is my favorite of Argento. The director, like Mario Baga, like Forchi, well, Forchi no siempre. Forchi. Forchi. Manhattan Baby, me gustó así así, y Murder Rock, creo que es la película que establecería más o menos el límite entre lo que me gusta y no me gusta. Del Dinato también me gusta mucho, y creo que fue un periodo de la historia del cine italiano un poco extraño, pero a la vez hermoso. Just one very quick thing, I think, what I like about them is, they, they, those directors create this world that you can just live in, and it's not, for me, I'm not, I don't really care about the plot, it's a spirit, it's just, it has this wonderfully psychedelic effect on me, and it's just, it's climate that I can just stay in, and I really love that in the cinema. Tengo que decir que esos directores seren capaces de crear un mundo en el que te puedes atreventar, a mí no me interesa mucho la historia, sino ese entorno psicodélico que son capaces de crear, es lo que me gusta del cine. Tras esto, alguien le preguntó a Peter Strickland si, pero Brinance en el estudio, tenía algo de película religiosa. I would say God has never to do it, I've been making a film with Faust here, it's the devil's work. Which, but strangely I enjoy the devil's work, I don't know why, but, I'm not quite sure how to answer, in terms of, you're talking about the process of making a film, is that what you're asking? Yeah, well, it's been making a really good film. Um, it's passion, it's something I love, and I, um, I get an incredible kick out of making films, um, they create a lot of trouble for me. Um, but, I don't know, it's just like one of those, it's like other addictions in one's life, you know they're bad for you, but you come back to it again and again. Um, I think what I enjoy is, 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 is the, the process, the end product, you've got to be disappointed, no matter how, how much work you put in, how good you are, how bad you are, I think it's, you can't help being disappointed, because you have something in your head, it can never live up to what you want. Some things will be better than what you thought, some things will, will, will be worse, but you'll always kick yourself. So, the real high for me is actually being there in the studio, um, some things are better than others, I like, being on set, I find quite stressful, because the clock is ticking, there are a lot of people, um, can be a bit intense, uh, editing I like a lot, but then again, if you haven't got the footage you need, you're in big trouble, whereas when you're doing sound, even if you don't have what you need, you can go out and get it, that's the beauty of sound, you know, it's just full of possibilities, um, but yeah, it's just interesting, um, I had this argument with someone about, um, there's a shot in the film of, um, the garden shed, Gilroy's garden shed, and, um, this person suggested we just go online, and you have these photo libraries on the internet, and you can just pay them some money, you can get a garden shed photograph, and I just, what is the point, why are we doing that, okay, it's very easy and practical, but, um, for me, the whole idea is the adventure to go out there, to go to Dorking, to find a garden shed, and photograph it, and there's something like going through that process, it's a lot more hassle, a lot more time, but there's a kind of romanticism to that, so I guess, I think that's it, it's just, it's romantic, I mean, to make it feel foolishly romantic, but it's still... No, I think it's not a thing to do with making a film, in fact, the process of making a film is, I can say that it's almost like the work of the devil, because it's a conjunction of things diabólicas, but in a way extra, I love to make this work of the devil. If I think making a film has something to do with religion, no, for me is, or if it's something religious, for me, no, for me it's more a passion, I love to make it, it's me excita y me da muchísima adrenalina, porque también me supone una serie de problemas, es como una adicción, las adicciones todos sabemos que son malas, pero no puedes parar de consumir a lo que seas adicto, ¿no? A mí lo que más me gusta es el proceso, el producto final siempre te va a decepcionar, hagas lo que hagas, porque tienes una idea en la cabeza, inicial, algunas cosas las harás mejor, otras las harás peor, pero al final, el producto final nunca te va a satisfacer como la idea original que tengas. A mí lo que más me gusta es estar en el estudio, es lo que más me gusta de todo el proceso, incluso cuando estoy en el rodaje me parece un poco estresante, porque tenemos unos plazos determinados de tiempo, hay mucha gente, hay mucho estrés, luego también me gusta mucho la parte del proceso de edición, pero el problema con la edición es que si no tienes el metraje bien grabado, no puedes hacer nada, porque no puedes volver a grabar ese metraje, en cambio con el sonido es distinto, es precioso, porque aunque te falte un sonido, tienes millones de posibilidades de volver a recuperarlo. En la película, por ejemplo, se ve una parte de un jardín, una película de Bill Roy, y alguien del equipo dijo que a lo mejor podríamos ir a internet y conseguir esta foto de las bibliotecas de imágenes que hay por internet, que puedes pagar unos euros y entonces tener esa imagen. Eso hubiera sido mucho más fácil y mucho más práctico, pero para mí la gran aventura es salir ahí, encontrar ese jardín y hacer la foto uno mismo. Creo que para hacer este trabajo tienes que ser un poco romántico, un romántico tonto, pero si no fuera por eso no estaría haciendo películas. Estás escuchando Vivir Rodando También se presentaba Drácula, el Drácula 3D que ha hecho Darío Argento, de producción española, producida por Enrique Cerezo, entre otros. Película que portaliza a Thomas Kressman con su hija, así Argento. Película que gustó un poquito, por no decir nada, que se llevó las romas del festival, algunas bastante crueles, y bueno, que indicaban que Argento había perdido un poco su forma, ¿no? Pero bueno, se estrenará dentro de no sé cuánto, dentro de un mes o dos en España y podremos jugar este Drácula de Argento, que siempre es un Argento y hay que verlo. Y que aquí se proyectaba en 3D. Es que se proyectaba en 3D. Es un poco la gracia también que tiene. Aunque dicen que en 3D le ha perdido dinamismo a Argento, es lo que dicen las crónicas, que era bastante menos dinámico, y que no tuvo un paso muy exitoso por Sitges, pero bueno, Argento estuvo ahí, dio una masterclass y siempre hay que tenerle respeto a alguien que ha hecho tanto por el género. Y tú acabaste la noche con Aurora, ¿no? Que parece ser que es una película que ha pasado un poco por encima, pero es una película que ha gustado a cierta gente, ¿no? Sí, bueno, parece ser que ha sido muy premiada en otros festivales europeos. Y Aurora, que también recibe el nombre de Vanishing Waves, que es una película de dos horas que va de un neurocientífico que está en un grupo de investigaciones y sí él es el conejillo de India. Se supone que es la persona que eligen porque tiene el mejor perfil, pero luego se demuestra que es un poco lo peor ese hombre. Lo que pretende demostrar este grupo de científicos es, bueno, quiere estudiar la transferencia de información entre distintos cerebros. Entonces, para ello, tienen a su científico, que es el que va a probar ese sistema de transferencia de información, y para que sea más fácil el experimento, porque siempre se intenta ir de lo más sencillo, se intentan coger modelos sencillos para experimentar, cogen a una persona que está en coma. Entonces, cogen a una chica que se llama Aurora, que lleva en coma bastante tiempo a causa de un accidente de tráfico. Y la verdad es que la película es esperar ver una cosa y al final se convierte un poco en la historia de un hombre bastante despreciable, tanto porque al fin, vamos, tiene una historia de amor mental con esta chica. Y es que este hombre es lo peor, porque no solo al final le arruina el coma a esta persona, sino que también oculta información a sus jefes. Entonces, al final, el experimento tampoco sirve para gran cosa y, bueno, que no se porta muy bien con ella. Entonces, la película al final se queda un poco en el tema romántico, en el tema de, pues, esa relación imposible y subconsciente. A mí no esperaba más de esta película, pero siempre es interesante de ver. Y al final, pues, le coges una manía al protagonista impresionante. Mientras que ella está muy bien, la actriz está muy bien y, bueno, tiene escenas de sexo bastante interesantes. Él es despreciable totalmente. Así que yo esperaba haber más ciencia y menos romantiquerío, pero bueno, la película está bien. Y esta película también se presentaba con otra película, esta película ya más futurista, que se llama Dreams from a Petrified Head, que trata de un futuro, en realidad también más que no realmente una historia de amor, sino que es más una historia de, bueno, no exactamente de sexo, sino también de cómo una persona puede cambiar sus ideas. En el futuro, las personas vivirán mucho tiempo, serán muy jóvenes, viven una vida muy plácida, pero no tienen contacto entre sí. Entonces, para ello, para poder satisfacer esos deseos, porque es un mundo muy hedonista, lo que se hace es recurrir a una especie de androides prostitutas, que se llaman íntimas, que se pueden seleccionar, pues el aspecto que tienen, etc. Entonces, pues se establece una relación con un androide que crea él a través de la personalidad de una disidente, de un accidente que está a favor del contacto físico entre personas. Y bueno, la película, la verdad es que, como no te leas muy bien la sinopsis y eso, te pierdes un poco. Es un mediometraje que dura poco más de media hora. Y bueno, es interesante para el final, pues también no me terminó de gustar demasiado. Y Olora, que es una coproducción europea, ¿no? Que es lituana, francesa y belga. Sí, aquí ha puesto dinero a mucha gente. Un poco de la Unión Europea. Sí, y sí que ha sido muy premiada, quizá por eso. Y que sí que ha recibido varios premios y ya venía con un cierto bagaje, ¿no? Sí, por eso quizá haya esperado un poco más de esta película y por el tema de la neurociencia. Es más, ya para cerrar el tema Aurora, hay que decir que Ángel Sala, el director del Festival de Sitges, dio su lista de top 10 de Sitges, de sus películas favoritas, y ahora estaba la décima, con lo cual tiene cierto bagaje. Que le hubiera gustado al propio director del Festival de Sitges. Sí, pero yo quizá porque me decepciono un poco de lo que yo me iba a encontrar en esa película. Pero bueno. Pues de ciencia saltamos a ciencia al día siguiente. Madrugamos bastante, 8 y cuarto de la mañana, para ver el antiviral de Brandon Cronenberg. Primero nos sorprendimos no por nada de la película, sino porque 8 y cuarto de la mañana en el auditorio y un día laborable estaba absolutamente a reventar para ver este antiviral de Brandon Cronenberg, que a mí me encantó, porque es una película puramente Cronenbergiana, es una película que puede haber hecho su padre perfectamente en Canadá, de las primeras. Una película sobre la carne, la enfermedad, cómo traficar con la enfermedad, una película morbosa hasta cierto punto. Bueno, es un futuro que va también sobre la celebridad, sobre el hecho de ser famoso, es un futuro en el cual la gente está dispuesta a pagar una burrada de dinero por contraer una enfermedad, la enfermedad que haya padecido un famoso. Y ahí están contentos. El tema realmente es fascinante. Se le preguntó, le preguntaste tú, aunque no tenemos el corte, cómo había surgido la idea. Entonces él decía que precisamente de su propia enfermedad. En 2004, él estuvo enfermo hace ocho años y se le ocurrió esta idea, pues se ve que el chico tuvo tiempo de pensar y pues ahí surgió y ahí ahora hemos visto la culminación y la verdad es que ha gustado bastante al público y en concreto a mí por el tema científico es curioso cómo lo ha abordado. Él ha pensado en un futuro alternativo. No las máquinas que se utilizan no son las que previsiblemente se utilizarían basadas en la tecnología actual, sino que es un futuro, es una tecnología un poco vintage. Por ejemplo, el cultivo celular que utilizan, porque no voy a desvelar más, pero el cultivo celular es muy cochino para la tecnología de ahora y las máquinas que utilizan para el tema de caracterizar los virus pues son máquinas que podríamos ver en laboratorios obsoletos hoy en día. Y además es curioso porque son máquinas que no consumen fungible, no consumen líquidos. Digamos que las máquinas actuales que hacen biología molecular pues sí que consumen este tipo de productos y de hecho muchas veces es lo más caro de estas máquinas. Así que pues yo contenta con Antiviral y yo creo que tú también. Sí, nos gustó bastante. La película se llevó un premio cantado, que era el premio a dirección Nobel que le entregó la crítica, el premio Ciudadano Kane, el Jorad del Carnaiobe que le dio el premio a la mejor película. Con lo cual, a ver si estos dos premios ayudan a la distribución de este Antiviral, de esa primera película de Brandon Cronenberg, el hijo de David Cronenberg. Y ese día también cambiamos completamente de Tercio porque fuimos a una película de terror, no de terror, un thriller clásico con The Tall Man, con el hombre de las sombras. La película de Pascal Loguier. Pascal Loguier lo conoceréis porque hace años en Sitges provocó una revolución con Martyrs, que se llevó una gran ovación, fue aplaudida durante todo el festival. Se llevó además, creo, si no me equivoco, el melis de oro. Nos presentaba The Tall Man, que es la aventura americana, la aventura norteamericana de Pascal Loguier, interpretada nada más y nada menos que por Jessica Biel. Y nos ofreció un thriller, Ángeles, bastante sobrio, y además con un debate moral fascinante e interesante que alguien puede acusar la película de fascista. Bueno, es un debate bastante atrevido, digamos, que no es lo que esperas que se plantee en esta película, que además ya de por sí sorprende, piensas que vas a ver la típica película, resulta que no, que va un poco más allá y está muy bien hecha. O sea, todos los elementos clásicos, lo que tú esperas ver, está muy bien hecho, y luego pues la deriva que toma la película conforme avanza. Un poco reiterativo al final, también, pero... No, pero estuvo muy bien el tremendo cambio después de la brutalidad de Martyrs, pues con este The Tall Man, que ya sabréis, es cuando habéis visto los trailers, ¿no? Que va sobre un pueblo que sufre... Un pueblo que tiene mucha pobreza. Un pueblo que tiene mucha pobreza, que luego eso es vital para el desarrollo de la historia, que se sepa, cuyos niños son secuestrados casi todos. Sí, bueno, de forma sistemática, cada equis tiempo, cada equis meses. De forma sistemática. Y al final a Pascal Loguier, sorprendentemente, como he dicho, después de lo brutal que era Martyrs, la serie de película, un thriller muy sobrio y que llega casi más al drama o al menodrama, ¿no? Y Pascal Loguier estuvo en Sitges, tuvimos la suerte de charlar con él para que nos contara cómo fue esta aventura norteamericana y empezamos hablando de cómo surgió la idea de The Tall Man o este El hombre en las sombras, que es su título en español. El hombre en el mundo, ¿no? pero si está bien en el camino, lo que queremos es que SNES continúe, lo cual es que tiene queledos, lo cual es el perdón de los puestos. Pero ahora vamos a estar en la conciencia, y en cuanto a la audiencia, vamos a decir que nos ayudamos porque nos ayudan a su libertad. Me llamo que tenemos que estar en esa esencia. Siempre queremos que sea el mismo tiempo, de ejemplo que tenemos que hacer el limón. Entonces, el PDVH de está en esa noción, y no vale el momento en que somos los skullos por el cual lo decimos. Esta es una visita que ha estado aquí, que es una visita que el pretexto es un poco más importante, y esto es un cambio de acciones que me encantan, y esto es un perro que más recopiliza el comentario general, si me parece que te parece que me鼻a una vez, te vas a poner acá y no estoy basada en eso, Es como una estructura de los primeros que no se engana. En la parte superior de los primeros que está en la zona de Playa, en la zona de Playa de Zara, en la zona de Playa. Pero si está en la zona de Playa, el primer día se presenta la zona de Playa de Zara, el primer día, el primer día, el primer día en la mañana, un día como que se puede que lo ponga en un cuaderno de una forma de química y eso lo que nos interesa, lo que nos interesa que lo que nos interesa, los emociones diles, los detenidos, las que nos interesa, los detenidos a todos y los temores por unispera, los demas que nos interesa, obviamente. Como el estado es maravilloso, También diréis, que nos interesa la guerra de la comunidad de los egipados, la guerra de la familia, y los detenidos de los prejuveses, los prejuveses, los prejuveses, los prejuveses y los prejuveses, el problema de la semana abiertas y los prejuveses, No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sí, lo más fantástico que tiene esta película es que un hombre que no tiene trabajo viva tan bien. También es curioso. Y el sitio en el que trabajaba. Ese sitio que va a trabajar está lloviendo continuamente en la oficina. Y tiene otro absurdo, que es un hombre que va a trabajar a pesar de que eran despedidos, solamente porque le gusta ir a trabajar. Sí, sí, para ocupar su tiempo. Ahí lo puedo entender un poco. Pero vamos, que vivía muy bien el hombre. Bueno, pero es contín de pie, pues una vez cenó e hizo una película. Como se espera del director, pues muy divertida, muy divertida. Y nos lo pasamos muy bien viéndola. Tiene una escena muy interesante, que es la escena donde analizan una caca del perro que están buscando. Y es muy curioso, muy curioso. La mejor escena para mí. Es un festival bastante perruno, porque Ron tiene mucha importancia. En Sex Ears también el perro tiene mucha importancia. En Seven Seek O'Buds, de la que hablaremos más tarde, también el perro tiene mucha importancia. Y en The Wall, por ejemplo, la película de aquella mujer que se quedaba a Isla de la Montaña, también, bueno, de hecho yo creo que es el mayor protagonista de la película, es el perro también. Y el perro que viene ahora, porque ahora estoy pensando que se presentaba este día de 10, el gran estreno era el Franky Winnie de Tim Burton, que se hizo a lo grande. Además, se acabaron las entradas enseguida, fue casi imposible conseguir entrar. Muy esperada. Y nada, se hizo, y encantó, encantó, porque además coincidía con el estreno, era ese fin de semana el estreno, o ese día el estreno en toda España. Y gustó muchísimo este Franky Winnie, este Frankenstein, ¿no? Ese chico que logra resucitar a su perro como si fuera Frankenstein, y se presentó en el marco de Sitges, que por supuesto era el marco perfecto. Un niño muy científico, además, un niño que le gusta la ciencia y gracias a eso puede resucitar a su perrito. Bueno, pues Franky Winnie ya sabéis que, aparte de presentarse a Sitges, la tenéis en la cartelera de todo el país en estos momentos. Y también, me gusta un detalle personal mío, que es que se presentó Bush Naveh en Carl Green Book, es en mi francés, que es bastante malo, pero bueno, lo que esto quiere decir es que se presentó en la última película de Alan Resnée, lo que quiere decir que Sitges no solo mira un tipo de cine, sino que es muy valioso y puedes encontrar maravillas, como encontrarte el último Resnée en Sitges que se estrenó. O sea, que felicidades a Ángel Sala, a Mike Hostage, a todo el equipo por traer de todo a Sitges, y por traer a Alan Resnée. Así que acabó el día y ya... Bueno, no acabó el día porque también incluso nos dio tiempo a ir a la presentación de un cómic. Ah, sí, es verdad, es verdad. Porque es un cómic... Hay que decir que, aparte de Sitges, está el Spy Fnac, donde estaban charlas que era entrada libre para todo el mundo, no había que pagar, donde se presentaban libros y era... Se presentó el libro de Alien, por ejemplo. Se presentó el libro de Alien, con Ángel Sala y Jordi Ojeda, se presentó los del equipo de Divisios of Death, de la Claremont más tarde, fue a hacer una conferencia, se dan conferencias fantásticas y se dio esta conferencia sobre Ocupante, ¿no? Sí, Ocupante, que es un cómic de Andreu Martín. Y, bueno, Andreu Martín es el escritor que ha hecho el guión de esta historia y luego, bueno, ha tenido aliados como para dibujar esta historia, como Jacobo Navarro y Carlos Ruano. Y la verdad es que la presentación estuvo muy bien. Yo recomiendo escuchar la presentación en el blog de Jordi Ojeda, que es la persona que se encargó de hacer la presentación, en comiccienciatecnología.blogspot.com. Y es curioso porque esta película es una mezcla de zombies y ultracuerpos. Trata de... Pues, bueno, pues este ultracuerpo solo puede ocupar cuerpos muertos, entonces es curioso cómo se tiene que enfrentar a vivir en esos cuerpos que se están deteriorando por culpa de la muerte. Y es muy interesante el autor de este cómic, Andreu Martín, cómo se documenta. Realmente él visitó a la policía científica y médicos forenses para que le asesoraran acerca de los cambios fisiológicos que se producen tras la muerte y también la fauna cadavérica que hay y cómo afecta esta descomposición de los cuerpos. Y la verdad es que recomiendo escuchar la presentación y el cómic, bueno, ya ha ganado el primer premio internacional de cómic Costa Brava, ya lo ha ganado y la verdad es que tiene muy buena pinta. Y visitar el blog de Jordi Ojeda, que siempre tiene colocadas sus charlas y todo esto y se pueden disfrutar. Bueno, ahora sí que hagamos el día 10 y ya nos estamos acercando a la recta final del festival con el día 11 que empezó con su cuota de cine español con el estreno de Invasor de Daniel Carpalsoro. Es un invasor que es un thriller con cierto fondo obérico y cierto fondo de denuncia que es bastante interesante. Invasor que es una época muy entretenida, no es una maravilla absoluta, pero sí que es puro entretenimiento hecha con una factura, digamos, muy moderna, muy norteamericana, muy de película de acción. Y bueno, yo creo que entretuvo bastante a la gente de Sidges en ese primer pase de las 8 y media que suele ser complicado. El propio Daniel Carpalsoro estuvo en Sidges, tiene un rueda de prensa y muchos les recordaba la película con Guerreros, una de las películas anteriores de Carpalsoro donde también hablaba, tenía un entorno militar y le preguntaron sobre la diferencia de Invasor y Guerreros. Y dice, vamos, se me ha gustado mucho cuál es todo lo que hace. Y yo creo que te gustó mucho más, porque te gustó mucho más. Y yo decía, que me gustó mucho más. Más allá de esto no hay un error, por ejemplo, no hay un error, No hay un error de las películas que siguen. Te gustó mucho más para elクíbildo, los churuos cuelos y cuelos y cuelos. Hay un error de la técnica, pero en el cuello que sale todo. Y sí, muchas cosas, tienen que hacer ya que este cuelos de la cabeza, ya que lo hayan en los cuelos de los que les granos. invasor tiene un tiene una cosa muy interesante que es que hay una denuncia pero denuncia nada menos nada más que al propio gobierno al propio ministerio interior que le acusa de tapar trapos sucios de la guerra que es una cosa muy interesante de la película entonces les preguntó a los productores y habían tenido problemas por esta denuncia del propio gobierno es ficticia nos habla de este gobierno del anterior su gobierno ficticio pero de estas maniobras oscuras del estado y los que no es como un gran estro, en el principio porque los que no se han perdido y han perdido en el los 5 años de estudio de DNR, cada vez que han visto los fuegos, pero no tienen hasta el mismo tiempo. Y aquí lo vamos a dejar que la primera vez en la que lo hacemos el primer lado en la que quiero hablar sobre el método de diálogo, y luego que podemos encontrar un método adentado donde estamos tratando de explicar muchas veces del número al método de una que hay que hacer con ese método que es muy gravemente cuando está en este caso, en cada tipo debüros un político, pues, por el nuevo, no, el mercado, no hay tan claro, no hay tan claro, no hay tan claro que no hay tan claro, no hay que terminar con el mercado que está. Sino que te ha dado las cosas que no te encuentras, Y, por lo querzan los gritos, Termas de estar con el sistema que está en el sistema, Yo, por supuesto, quiero ver con ellos, por lastory sentence de John López Palaisa, por los padres deami, porque las ventancias que me intentan pasar con los ojos así, en esto, en nuestro caso, este, nunca másicitas. Hoy olvidamos España, eso odio luego, noitude azul. Es como la primera side de Dark Pagena, es рассказ operated en univezamiento por la guastición. No se despega, que la gente no es parciales para seguir en el mismo sentido. En los aspectos tienen que despegarse, con un archivo que no les va a quedar. No, 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 no. Otra película muy esperada de Sitges era Sinister, que participa en la sección oficial Sinister de Scott Rixon, protagonizada por Ethan Hawke, que resultó ser una película de corte, de terror Familias asesinadas Que eso siempre da mucho miedo Que da mucho miedo, y siendo una película que aspira a ser de terror pero aspira a la taquilla norteamericana tenía una capacidad de mal rollo y mal sano muy interesante, sobre todo en su parte central, hay imágenes realmente impactantes, luego al final tira un poco más de igual, de típicos sustos de barra de feria, pero está bastante bien llevada, sobre todo en su parte central, y realmente hubo gente que le da mucho, tiene un espíritu muy mal sano, la película de Sinister, y se agradeció bastante en Sitges. ¿Y Ethan Hawke qué tal estuvo? Ethan Hawke bastante bien, como dice Jordi Costa, que se le está poniendo cara de Kevin Bacon a él más chupado, pero Ethan Hawke muy bien, los momentos de Ethan Hawke con películas caseras, viendo cosas realmente terribles, es lo mejor de este Sinister de Scott Derrickson que llega a España el 31 de octubre y que merece las que merecería tener éxito más que algunas otras películas de corte usa que vienen por aquí de terror. Y luego, otra película muy esperada de este día 11 fue Wall Children, la película que ganó la mejor película de animación que tuviste. Sí, una película japonesa que la verdad es, bueno siendo un poco malo, es un poco madre a los 16 un poco más de madre a los veintipocos, y va de las dificultades que pasa una chica que se enamora de un hombre lobo y tiene dos niños, y muy joven se queda viuda, entonces, claro, cómo se enfrenta, se enfrenta a la vida una chica joven con dos niños pequeños y que encima son niños lobos, tal como está la situación ahora, imagínate que tuviera que vivir en España esta mujer, pues los pasaría canutas. Y va un poco sobre sobre ese tema, como es una película muy tierna, la historia de amor entre ellos es preciosa, como los niños van cogiendo su papel porque tienen que elegir su destino, como la madre se enfrenta pues a tener que alimentarlos, a tener que ocultar su condición de niños lobo para que no sean rechazados por el resto de la sociedad, y bueno la muy recomendable, yo creo que que está muy bien merecido este premio, y bueno yo no sé si tú que eres el experto, si piensas que llegará a nuestras pantallas, yo supongo que no llegará, una pica animación japonesa es imposible que llegue, pero bueno esta película es preciosa pero bueno, ya sabemos cómo está la distribución, pero para eso está Sitges, para ver este tipo de películas, ¿no? Sí, pero es una pena que no lo pueda ver más gente porque, pues no sé, es que es es digna de ver. Walt Chinder de Mamuro Osoda, mejor película de animación en Sitges 2012 una película que era esperada y que cubrió de sobras las expectativas y bueno, consigue que veas atractivo a un logo, y eso está muy bien un poco para desengrasar, después de una película de animación después del mal rollo de Sinister vino a Fantastic Fear of Everything protagonizada por un ídolo como es Simon Peck y que resultó ser una película bastante refrescante, bastante divertida y que vino bien cuando se puso, que además que se puso a la hora de comer sobre esa hora pero estaba lleno, ¿eh? Pero por supuesto está lleno Sitges, por supuesto, ya no lo hemos dicho Sitges está lleno siempre, es bastante lleno cuando está vacío es cuando falta muy poca gente para que se llene, o sea que el ambiente de Sitges, por supuesto, fantástico y no podía ser de otra forma para ver A Fantastic Fear of Everything una película británica, muy simpática que pasa enseguida Enredo de miedo o algo así Enredo de miedo sobre un escritor que tiene miedo a salir a la calle y tiene que lavar su camisa, tiene que ir a la lavandería a lavar su camisa porque tiene una cita muy importante Las lavanderías, que es un sitio que da mucho miedo y que han ambientado muchas películas de miedo Como El Callejón de Ateneotas Zorras hace dos años Que se estrenó en Sitges el año pasado Que se estrenó en Sitges y bueno Bueno, que no volvió loco a la gente pero no decepcionó y pasamos un buen rato con este A Fantastic Fear of Everything Y con Simon Peck y la animación con el cuento del erizo Que yo creo que fue No podemos contar más pero merece la pena El cuento del erizo es casi lo mejor Y pasamos a otra película muy esperada Decíamos que llegaba Resne a Sitges Bueno, pues también lograron traer al León de Oro de Venecia en Sitges, aquí en Kiduk con Pietà, que de divertida creo que no tenía mucho No No era muy divertida pero hay que decir que la sala se llenó el pase que fui yo Que fuiste un pase de 9 de la mañana Sí, estaba prácticamente lleno Y es una película A mí me ha gustado A mí me ha gustado Bueno, me gustan algunas Unas más, otras menos de Kim Ki-du Y es Y Merece la pena ver la historia La historia también con sorpresa Y es una historia que va de piedad Va de venganza Va de perdón Va de De sentimientos Es una película también que lo que trata ese del capitalismo también Un poco de la De la economía De cómo afecta a la economía las decisiones que se van tomando Y es bastante descorazonadora tanto lo que es la historia como transcurre la historia Y también con el ambiente en el que se desarrolla Y bueno Merece Tiene escenas bastante digamos Provocadoras A Kim Ki-du le gusta mucho provocar Alguna provocación se la podía haber ahorrado porque incluso yo creo que perjudica la historia No puedo decir más pero no era necesaria una de las escenas De hecho puede confundir y puede no ser coherente con la historia Pero está muy bien Es El Digamos El El protagonista central es una persona que se dedica a realizar cobros para una empresa de préstamos O sea que muy actual y muy descorazonadora Y pasamos a la película más científica quizá de Switches 2012 con la que tú tuviste fuiste protagonista ¿no? Porque hablaste con los creadores que como es Human Core ¿Qué es Human Core? ¿Qué es el proyecto de Human Core? Bueno Human Core es en realidad es un programa de divulgación científica que se ha proyectado aquí como película y la verdad es que para mí ha sido toda una sorpresa no me imaginaba que podía haber una película realmente tan científica en Switches Yo creo que es junto con The Rangeet porque se trata de la resolución de un problema que plantea una serie de enfermedades yo creo que es la más científica y sobre todo esta sí que se puede considerar más científica por el formato que tiene porque es una especie de programa de divulgación documental y tuve la suerte de poder hablar con sus creadores con Ángela que es un hombre artístico Manfre e Iker Iturria y nos contaron un poco cómo surgió esta idea de hacer este Human Core con un problema ... en términos de los estudios que no era mas... ... sino que no era mas en las situaciones digitales... ... y en el artículo de hoy, ... ... con la que se llama, no es contadoros... ... de los estudiantes constantes... ... un formador de televisión... ... donde, ... ... no es una funcionaria que había un momento... ... de las entrevistas subrayanas... ... pero esta es la... ... de un institucional crítico... ... no es tan poquito los estudiantes... ... que son los estudiantes que están en la sala... y que funciona como un cliente tanto de un microchip federal, que en el territorio de allí, como en el territorio, como en el territorio, como en el territorio, como en el territorio, sino que no hay un punto de concreto, que no hay un punto de vista en el territorio, que es un punto de vista de la familia, y que es un punto de vista en los territorios. Pero no hay un punto de vista en el territorio, que es un punto de vista de la gente, los elementos que se dan a ellos incluso. La película para mí es una gran idea y a mí la verdad es que me gustaría que se exhibiesen. Entonces les preguntamos también cómo podría esta película verse en las salas porque ellos tienen su propia productora que se llama Human Produce que esperemos que se consoliden y que pueden hacer muchas cosas. De hecho ellos también nos contaron que esta película es un poco como su carta de presentación y a ver que nos cuentan cómo piensan ellos qué vida puede tener ahora a partir de ahora Human Corps. Gracias. 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 Este día 11 también tuvo una proyección muy especial porque se recuperó en Sitges Classics Platillos Volantes, esa maravillosa película de Oscar Aibar llamada Platillos Volantes que se presentó en Trump 3, que fue un fracaso de taquilla y que se ha ido recuperando poco a poco por la gente estos dos personajes que eran Ángel de Andrés y Jordi Vilches que veían Platillos Volantes en plena época franquista y bueno, es una película absolutamente maravillosa que ya recomiendo aquí, aquí no la había visto pero bueno, ha crecido mucho con los años con lo cual es fantástica y nombro a Platillos Volantes y a Oscar Aibar porque al día siguiente se presentaba precisamente el Bosque la película de Oscar Aibar donde adaptaba la novela del Bosque de Albert Sánchez Piñol una película donde volvía, no ya al franquismo, volvía a la pura guerra civil con un toque fantástico la verdad es que lo agradecí mucho, es una película muy sobria, muy tranquila y después de unos días de Sitges donde estás viendo un montón de cosas así mirando mucha información, una película como el Bosque la verdad es que fue acogida muy bien a la gente le gustó y yo la acogí realmente bien, además con un epílogo realmente genial y inédito en el cine español, o sea que muy bien para el Bosque que podréis verla el 14 de diciembre y la recomiendo ¿Se estrenará en catalán o...? Bueno, yo, lo obvio sería que se estrenará en versión original porque tiene una gran parte en catalán y una parte en castellano entonces cambiar de castellano en castellano yo esta barbaridad ya de doblaje ya no sé cómo lo hacen pero lo ideal sería verla en la versión original para poder ver el cambio de matiz entre catalán y castellano bueno, solamente se doblará y será cualquier estropicio como hacemos aquí siempre De forma habitual Sí Cambiamos de tercio con algo totalmente distinto Hotel Transilvania que se estrena en un día muy oportuno, el día de más que era la Zombie Walk, esa misma tarde y una película para niños, no tiene así muchos matices adultos y que es una gran idea, Hotel Transilvania, ¿no? Sí, Hotel Transilvania que se estrena el 26 de octubre, película de animación como has dicho ¿En 3D la pudimos ver? Se pudo ver en 3D, era un pase para niños, se hizo dos pases uno a las 10 y media, otro a las 5, con mucho niño Y mucho mayor también Y mucho mayor, el problema quizá, luego hablaremos un poco si quieres Hotel Transilvania es que era demasiado niño, no me refiero al público Si no, en la película había demasiado niño La película es famosa porque la ha doblado Alaska, Santiago Sagura, María Vaquerizo y fueron a Sitges a presentarla Justo llegó María Vaquerizo a Sitges y llovió muchísimo Se suspendió la Zombie Walk, de hecho fue una pena Se suspendió la Zombie Walk por culpa de María Vaquerizo en la lluvia Qué malo que eres Obviamente Y es una película infantil, o sea, muy infantil pero también un poco carca Sí, sí, bueno, te has dicho, es que es de muy buena idea No, 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 es de muy buena idea Más o menos, si quien haya visto el tráiler, que es un hotel que solo Para monstruos Es solo habitado para monstruos, es una idea fantástica Una idea de los monstruos como desvalidos que tienen miedo a los humanos Que tienen miedo a los humanos y se meten en un hotel y entonces ahí está El hombre lobo, Frankenstein, Drácula, entonces la idea es buenísima La pena es que esa idea tan buena al final se infantilice mucho Y es una película demasiado infantil, pero en el mal sentido Ser infantil no está mal Pero al final todas esas buenas ideas acaban en una película demasiado plana Una película muy entretenida que recomiendo si quieres llevar a tu sobrino Pero que es una pena, ¿no? Es una pena Sí, porque hay películas infantiles que tienen mucho más tices Y lo pueden disfrutar tanto los niños pequeños como los padres o como los adolescentes Y lo que estábamos comentando, que esta película también tiene una idea Porque, bueno, digamos que la manera de pasar a la vida adulta de una niña vampira es casarse Entonces a mí me ves un poco horroroso Sí, sí, es un poco, digamos, siendo moderna Queriendo ser moderna, con una idea muy original Acaba siendo un poco antigua, ¿no? Y es una pena que también se ve afectada también en el festival Porque se presentaron películas muy buenas de animación Como para Norman, el alucinante mundo de Norman A un Frank and Winnie Wild Children, que no tiene nada que ver porque es japonesa Pero luego deslució mucho que esa película Que hubo una gran expectación Se llenó el cine, hubo muchos niños Fuera un poco decepcionante Bueno, igual para los niños no fuera tanto Pero... Sí, pero a lo mejor un niño puede disfrutar igual A lo mejor con Frank and Winnie Y ya empezar a meterle otros matices El pena es que Tetrasimania no tiene ningún matiz Es todo un poco plano No tiene ningún afán de estimular un poco de más a los niños Ah, sí Y bueno, también decir que Tetrasimania tiene una idea muy buena al final Cuando se van a un pueblo Tampoco... No Es serio un spoiler, pero no quiero anunciarlo Pero es algo muy fugaz Y el resto es un poco entretenido, pero plano Muy plano Sí, y con una canción final Sí, con una canción final horrorosa Como dijiste tú, los decorizadores A tutiplen ahí, a punto de reverberar Pues nada, Tetrasimania Si tienes un sobrino se lo va a pasar bien Pero... Pero tú a lo mejor Pero es una oportunidad perdida Es una oportunidad perdida Día 12 También fue un día grande Porque se presentó Y de esta hay que... Hay que ponerse de rodillas Porque es Seven Psychopaths De Marty McDonough La segunda película del director Ya sabréis de Escondidos en brujas Que realmente sorprendió Porque había gente que se esperaba Una buena película Tiene un reparto absolutamente impresionante Colin Farrell Christopher Walken Sam Rockwell Woody Harrelson Un reparto increíble Pero nadie se esperaba Que tuvieran la calidad que tiene Porque es una película Tiene violencia Tiene humor negro Tiene Escondidos en brujas Lo que vimos Pero tiene una gran carga de emoción Y es uno También son los mejores Consicciones que he visto Plasmados en pantalla ¿No? Hablar sobre la creación literaria Sobre la amistad Sobre el fracaso Y tiene algún momento Realmente que te hace Un poco emocionarte Y llorarte Algún momento Christopher Walken Y de Tom Waits Que es realmente Soberbio Seven Psychopaths Fue una de las joyas Sin duda De The City of 2012 Pues tiene mucho mérito Lo que tú dices De que tenga un buen guión Teniendo tantos personajes Y tratando tantos temas Yo creo Sí, sí, sí Es una película larga Pero súper entretenida Y con un final Donde Christopher Walken Bueno, no voy a contarlo Porque cuento una historia Donde creo que hay Casi nos ponemos a llorar De todo el auditorio De The City Seven Psychopaths Que creo que no tiene fecha de estreno Pero bueno No debería haber problemas En estrenarse O sea, que tú piensas que sí Sí, sí Bueno, tiene un reparto Impresionante Es el director de Escondidos en brujas Que tuvo una buena carrera comercial Con lo cual Cuando esté en la cartelera La apoyaremos Porque es una auténtica Maravilla de película ¿Y qué fue lo siguiente? Y lo siguiente fue The Business of Death Que era una película muy esperada Una película de varios O sea, un montón de directores Creo que eran 26 o 29 directores Más de 20, sí Más de 20 Entre ellos al español Nacho Vigalondo Donde hablaban sobre la muerte Y bueno Se dijo de todo Se dijo que era irregular Pero que En general gustó Como pase con todas las películas De capítulos Capítulos geniales Y otros menos Menos brillantes Pero bueno No hace decir No, The Business of Death Y gustó en general Hombre, la idea es interesante El hecho de Pues tantas visiones Y un poco atrevida ¿No? Sobre la muerte además Por eso Uno de los principales miedos Y además Tantos directores distintos Yo creo que Por lo menos El proyecto atrevido es Y tuviste un proyecto También bastante atrevido ¿No? Bueno Y no sé si tanto Porque yo no tuve La suerte De ver la película Pero sí vi Una película mexicana Ahí va el diablo Esta película De posesiones Dirigida por El mexicano Adrián García Bogliano Que también Es una película mexicana Y también En colaboración Con Estados Unidos Es Muy original En el planteamiento Pues la No es la típica La típica Película de posesiones Y tampoco es una película De miedo De esas de noche Sino que es una película Que transcurre En pleno día Y en las situaciones Pues más Más cotidianas A mí me ha gustado mucho La película Una película Que hay Bastante sexo Más del esperado En una película De este tipo Pero Con un sexo Bien llevado Y que más o menos Viene a cuento Entonces pues Está muy bien Es una película También en la que Los poseídos Entre comillas Son un poco Lo de menos Lo más importante Digamos Son los padres De los presuntos Poseídos Cómo se enfrentan A eso Y la verdad es que Tiene escenas Bastante Bastante fuertes No quiero desvelar Mucho más Pero Digamos que Tampoco se portan Muy bien Tiene elementos Muy bien Caen lugares comunes De este tipo De películas El típico Chico del pueblo Sospechoso De todo lo que pasa Pero bueno Pero A mí Me gustó la película Y aunque Tiene algunos tópicos Y hay partes Del guión Que no están Totalmente Bien hechas Porque hay muchos Nos gusta Que dentro De lo que es La ciencia ficción O digamos Para fenómenos Paranormales O diabólicos Pues las cosas Tengan una Consistencia Y no la tienen Pero La verdad es que Engancha mucho Como está llevada Y tiene un final Que la verdad Es que está muy bien Ahí va el diablo De Adrián García Boleano Que no todo va a ser Norteamericano O japonés También hay terror Mexicano Y muy bien hecho Recomendable Y destacar también Que se estrenó Un montaje Clásico De Clive Baker De razas de noches Que es Nightbreed De Cabalcat Que es un montaje Que hicieron unos fans Que encontraron Matril en el director Y hicieron un montaje Casi de dos horas y medio De razas de noche Y se presentó Allí en Sitges Y además Fue el propio De Clive Baker Y hizo un post screening Con ellos O sea que Estuvo muy bien Sitges también Ahí Promocionando cosas Un poco distintas Y ya llegamos Al último Que es el último Es el último día del festival Pero el último Que con novedades El último con novedades Porque ya sabemos Que el último día Suelen ser maratones El día 13 Que se clausuró A lo grande Con quizá la película No podemos pensar Otra película Mejor para clausurar Este año Sitges Sí La verdad es que Estaba incluso Ángel Sal Estaba emocionado Totalmente Sí Hay que felicitar Por haber Logrado Nada menos Nada menos Nada menos Y nada más Que Looper De Ryan Johnson Fuera la película Que cerrara El festival De Sitges Película de ciencia ficción Película de drama Película apasionante Tiene violencia Y acción Pero también Tiene intimismo Emoción Una auténtica maravilla Que gustó muchísimo En Sitges Bueno Y es la película Va de viajes En el tiempo Y de Cómo se puede utilizar Cómo se intenta regular Los avances científicos Y cómo hay personas Que Sacan provecho De forma ilícita De esos avances Científicos De forma ilegal Y la verdad Es que está Muy interesante Muy recomendable Para fans De Bruce Willis Que estaba Vamos Está genial Está genial Porque además Está el Bruce Willis Maduro Serio actor También el Bruce Willis De acción Porque alguna escena De acción al final Tremendamente Típico De jungla de cristal Y bueno La película Tiene todo Son dos horas De puro entretenimiento Dos horas Fantásticas Y Desde aquí Nada Yo estoy rendido A este looper De Rian Johnson Que se ha estrenado Aquí en Cines de toda España Y espero que sea Un taquillazo Porque es de esas películas Que aspiran a ser Muy taquilleras Pero que se merecen Cada euro Que se invierta en ellas Y hubo la suerte De que el propio Rian Johnson Estuvo en Sitges En la clausura Y estuvo hablando Con la gente Y vamos a escuchar A Rian Johnson Cuando se le preguntó Si al ser De viajes en el tiempo El típico rollo De si se preocupaba Por las paradojas Temporales Que podía surgir En la película Peugeotas Tengo la dingre En la película Tengo la imagery Yше pegadores Tray En la película Primera Es un la de La película Fue Tengo la demanda Y Quume la Es una No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no. No. No, no. 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 que sorprendió y dejó a mucha gente absolutamente alucinada a mucha gente para bien alguna para mal pero fue un pase tremendo una película de crítica social se puede decir o no pero sorprendente en cualquier caso ha sido dirigida por Armoni Corrine Armoni Corrine pues el un compañero Larry Clark de ese estilo el guionista bueno si Larry Clark director de Kids y Armoni Corrine fue el guionista de Kids quien haya visto un poco sus películas pues iba de eso un poco puro nihilismo bueno va de estos chicos que se van de vacaciones y se desmadran demasiado y bueno pues unas chicas quieren tener sus vacaciones y hacen lo que sea por irse de vacaciones y entre estas chicas están pues personas que no nos esperábamos a lo mejor actrices en este tipo de películas como por ejemplo Selena Gomez o Vanessa Hudgens de High School Musical y con un papel fantástico de criminal de James Franco o sea es un casting surrealista absolutamente fantástico pero que funciona que funciona fantástico es una película que además reconozco que hay que ver en cine es así para ver el sonido porque es una película que no en realidad no pretende explicar nada no tiene ninguna moral yo creo que algo sí que pretende explicar te guía por las imágenes es una película muy provocadora que te guía por absolutamente las imágenes y bueno como te has contado que te he cortado esas chicas como hacen cualquier cosa incluso meterse en el mundo del crimen para poder bajarse a Spring Breakers Spring Breakers yo creo tampoco se puede hablar mucho de ella simplemente es una película que hay que ver si hay que verla y no se te va mucho de la cabeza después de verla yo pienso que a mí me ha gustado mucho la película pero yo pienso que ha abusado demasiado de las imágenes de las fiestas y eso es tener un poco de cara bueno yo tengo mi opinión de que ese abuso en realidad es un poco la ideología de la película pero llega a aburrir un poco ver siempre las mismas imágenes de los bikinis de los bañadores de las drogas pues yo pienso que para algunos puede ser un poco aburrido ver siempre lo mismo aunque bueno lo que se ve pues mucha carne y poca ropa y muchas drogas hot girls todas pues nada Spring Breakers de Harmony Corrine que clausuró yo creo que fue una muy buena clausura una muy buena idea muy divertida porque todo el mundo por supuesto era una película divertidísima y donde te quedas clavado a la butaca que no te crees a ver lo que estás viendo con un momento Britney Spears fantástico sí sí tiene bueno a mí me encanta en esta película James Franco está genial este pobre diablo un James Franco que hace de criminal pero luego hagamos entendido que es un auténtico pringado pero tampoco vamos a contar mucho más mucho más y bueno yo pienso que también tiene un poco de crítica social aunque pues eso un poco tapado por tantas imágenes de las fiestas pero digamos que por un lado vamos hay que verla hay que verla para ponerse en el lugar de estas chicas y Spring Breakers cerró Sieges porque luego por la noche hubo maratones al día siguiente hay maratones donde se recuperan las mejores películas de Sieges pero digamos que fue es la última proyección digamos la sesión sorpresa y fue perfecta este Spring Breakers de Harmony Corine podemos recordar si quieres los premios honoríficos lo hemos estado diciendo por así asaltos para un poco para que resumirlos todos Sí en Sieges se dio un gran premio honorífico este lo hemos dicho a Neil Jordan el director que hemos dicho que está rodando este Vampiros bueno el Jordan todos lo conocéis Entrevista con el Vampiro la más conocida entre Compañía de Lobos Entrevista con el Vampiro una gran relación con el Fantástico o sea un premio perfecto el gran premio honorífico eso para Neil Jordan la Máquina del Tiempo para Elijah Wood Máquina del Tiempo para Trit Barber Steel Máquina del Tiempo para Don Coscarelli Máquina del Tiempo para William Lestick que también estaba en el jurado una María honorífica para Dee Wallace una María honorífica para el productor Enrique Cerezo y un premio para la gran actriz Teresa Jimpera que tuvo un homenaje también recibió un homenaje en Sitges que no lo hemos mencionado pero que tuvo que proyectar en varias películas suyas y nos cuenta que estuvo muy divertida riendose un poco de cinisma de esas películas de terror que hacía estuvo fantástica y si quieres vamos a hacer un repaso muy rápido muy rápido a los principales premios de Sitges que tienen un montón pero muy rápido los premios de la sección oficial la mejor película fue a Holly Motors de Leos Carax el premio especial de jurado a Chainet de Jennifer Lynch a la mejor dirección para Leos Carax por Holly Motors a la mejor actriz a Alice Lowe por Six Years al mejor actor a Vincent D'Onofrio por Chainet al mejor guión a Six Years a los mejores efectos especiales a The Viral Factor y a la mejor fotografía para Headshot como hemos dicho Robot and Frank se llegó el gran premio al público premios de la crítica fue para el gran premio de la crítica que se llama premio de Joss Lewis Warner para Holly Motors la crítica de una mención especial para Berberianson Studio y el premio Ciudadano Kane al mejor director novel para Antiviral y la mejor película de animación de Animat fue para Wall Children y la mejor película de sección de Casa Asia fue para Dragon y con eso esos fueron los principales premios luego hay premios de autoría un montón de premios pero más o menos por resumir los principales incluso diciendo los principales premios no se han podido mencionar todos es curioso que es que cada uno que va al festival tiene su propio festival de todas las películas que salen de todos los pases que hay que es imposible verlas todas y de la diversidad de temática de películas que hay en este festival 250 películas más de 250 películas no solo 250 un montón de encuentros charlas bueno 10 días de puro cine hay que estar en Sitges para poder disfrutar de ese éxtasis que es que Sitges que no son vacaciones principalmente si vas a Sitges al festival de Sitges a descansar y ver cine no simplemente es es 24 horas pensando en cine proyecciones algo tremendo pero algo fantástico que ya echamos de menos estamos deseando irnos en 2013 al festival pero incluso los que van que este año fue clausurado o sea fue perdón cancelado por la lluvia incluso la gente que va solamente a la maratón de zombies ese día o ese día y el posterior el fin de semana esas personas también viven el festival que se puede vivir de muchas formas con lo cual cerramos un Sitges 2012 con una película ganadora como es Olimotors recordamos 16 de noviembre de Los Carax estrenó en España y nada estamos deseando ya que llegue el año siguiente yo creo que un año de muy buen cine en este resumen que hemos hecho hemos visto películas estupendas poca película mala y sobre todo disfrutando mucho del pueblo del festival y de la gente y de estas más de 250 películas pues yo puedo contar más o menos más de 20 películas que se puede decir que tienen aspectos científicos bastante fuertes o sea que es un festival el festival más científico del mundo seguro ya sabemos que el festival el género el género podemos entender el thriller desde el thriller la ciencia ficción el terror es pura ciencia en realidad es pura fantasía bueno Ángeles Ángeles Gómez un placer igualmente Raúl Cornejo haber estado aquí resumiendo Sitges y espero que dentro de un año estemos haciendo otro resumen de Sitges 2013 que al festival también no le afecten mucho los recortes que ya se ha dejado entrever que si le van a afectar pero que sigue siendo un festival tan grande que hagan lo que sea para que haya mucha película mucho acto y podamos disfrutar demanda tienen desde luego por tal como se ha visto la venta de entradas ambientazo como siempre en Sitges 2012 bueno un placer y hasta la próxima igualmente y hasta dentro de un año con Sitges 2013 espero esperemos y nos ha acabado el mundo porque tiene que acabar ¿no? adiós y nos ha acabado el mundo 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 Gracias.